¡Felicidades! Arroco, catú, levineíto, pasteles en hoja, ¡Ay, ay, ay, dulce de leche, dulce de coco! ¡Felicidades, compadre! ¡A buena Navidad! En la Navidad yo quiero estar hablando contigo, en la Navidad yo quiero estar hablando contigo, ¡ CNN vié! Vamos a estar de mis amigos, ¡C M 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 T Con Navidad vamos a agotar, vamos a astrullar, y a vacilar, vamos a gozar, Vamos a astrullar y a vacilar, El시죠 está preparado y la roco, catú, levineo también, el시죠 está preparado y la roco, catú, levineo también. Vai a papi, no y no y no teme, V копí, no y no y no teme, Llegó Navidad, vamos a gozar, vamos a trullar y a vacilar Vamos a gozar, vamos a trullar, vamos a gozar y a vacilar Porque estamos en Navidad, compadre ¡Luisito! ¡Felicidades! Mucho bienvenido en la cabeza ¡Llegó Navidad, compadre! Vamos a reunir a mamá, papá y a mis hermanos Vamos a reunir a mamá, papá y a mis hermanos Y juntos con mis amigos, vamos a despedir el año Juntos con mis amigos, vamos a despedir el año Porque llegó Navidad, vamos a gozar, vamos a trullar y a vacilar Vamos a gozarlo, vamos a cantarlo Con este merenguito en la Navidad Con este merenguito en la Navidad Vamos a gozar con Luisito ahí Vamos a gozar con Luisito ahí Y este caballero es de Macorí Y este caballero es de Macorí Vamos a gozar esta Navidad Vamos a bailar, vamos a trullar Con este merenguito bueno de bailar Con este merenguito bueno de bailar Felicidades, 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 felicidades para todo el mundo Puerto Rico, República Dominicana ¡A gozar! ¡Uy! ¿Se le confusa? Ahí, ahí Aceleraíto ¡Háganme una bulla que estamos en Navidad! ¡Eeeeh! ¡Luisito! ¡Uy! ¡Bájale con fuerza! Cuidado con ese lechoncito ahí Es el rapito de lechón ahí Porque llegó Navidad Vamos a gozar Vamos a trullar Y a vacilar Vamos a gozar Vamos a trullar Vamos a gozar Y a vacilar Coges el lechón Echa ya guayente Pa' que todo el mundo Le pegue los dientes ¡Bue! ¡Bue! Coges el lechón Échale agua al diente Pa' que todo el mundo Le pegue los dientes Porque llegó Navidad Vamos a gozar Vamos a trullar Y a vacilar Vamos a gozar Vamos a cantar En la Navidad A felicitar Toda la familia Lo van a bailar Toda la familia Lo van a bailar Ahí gozar Ahí bailar Ahí gozar Ahí bailar Con este merenguito Bueno de bailar Con este merenguito Bueno de bailar Y Luisito ahí gozando Con toda esa gente Que lo está viendo ahí Y toda esa gente Viéndolo ahí Pero con mucha fuerza Ahí, ahí Acelerá Estamos en la Navidad Y hay que gozarse la vida ¡Felicidades! Y en sus hogares Todo el mundo Con las palmas de las manos Llegó la Navidad Compadre Y ahora con el papo también ¡Uy! Porque llegó Navidad Vamos a gozar Vamos a trullar Y a vacilar Vamos a gozarlo Vamos a cantarlo Este merenguito Bueno de bailar Ahí, ahí Cuidado Se fue el lechoncito Por ahí Manteles de moja Quineíto En el cabete Eso sí es bueno ahí Y Paco ¡Uy! ¡Visito! ¡Felicidades!